¡Saludos! Desde acá, desde el Monumento Histórico Nacional, el Corte San Carlos. Acá en el sector de Saltón del río Báquer, te invito a recorrer Chile en bicicleta. ¡Hasta la próxima! Y con el objetivo de llegar a este interesante lugar, salí en bicicleta desde el Camping Los Ñadis por algunos kilómetros. Luego continué en modalidad trekking, pasando por los impresionantes rápidos del río Báquer en el sector de El Saltón. Y finalmente llegué al Monumento Histórico Nacional Corte San Carlos. Bueno, ya avancé 5 kilómetros con mi bicicleta hasta aquí a mitad de camino hasta el Corte San Carlos. Y he venido siguiendo esta ruta, un camino rural que ocupan los lugareños. Ellos viven acá, a las orillas del gran río Báquer. Y he pasado por bosques bonitos, inmensos bosques. El camino es estrecho, probablemente solo para vehículos altos y camionetas. Y aquí estoy, a los pies de estos imponentes cerros rumbo al Corte San Carlos. Y el detalle del Corte San Carlos se lo cuento ya cuando esté llegando. Saludos. Lo primero que tengo que contarles de este tramo, ya acercándome al Corte San Carlos. Es que he vuelto a ver el Báquer. Aquí está el río Báquer. El inmenso. El gran río de esta zona, de la Patagonia chilena. Es un río gigante. Ya aquí lleva las aguas del río Nef, del río Chacabuco, del río Colonia, del río El Salto, del río Los Ñadis. Todos los ríos grandes que se han ido uniendo al Báquer hasta formar este otro grande, este tremendo río. Con un caudal impresionante. Miren que está inmenso, que está bonito, que está grande. Es un río tremendo. El río más caudaloso de Chile. El sendero acaba avanzando, borreando el río Báquer. Por una zona de impresionantes bosques. Gigantes bosques. Aquí va el sendero. Y aquí al ladito el río. Río Báquer. Y este es un buen momento para recordarte que te suscribas a este canal. Darle me gusta a este video y no te olvides de dejar tus comentarios en YouTube. Además, te invito a visitar mis redes sociales, en donde publico constantemente novedades de este viaje. Me quiero detener un poco acá porque les quiero contar algunas cosas. Acá se pueden ver antiguos y gigantes troncos. Cada cierto tiempo se ven troncos aislados en el suelo. Algunos que sobresalen todavía quemados. Y es porque este paisaje antiguamente no era así. Esas laderas de allá arriba, que se ven muy escarpadas, estaban cubiertas de frondoso bosque. Al igual que acá. Y allá al frente, al otro lado del río Báquer, que se ve abundante bosque en las laderas, en realidad es bosque renoval. Bosque renoval y matorrales. Los grandes bosques que habían ahí desaparecieron todos. Todas esas laderas que se ven. Esas pequeñas líneas blancas que se ven, que brillan con el sol, son troncos quemados. Troncos viejos. Y todas esas laderas, escarpadas y rocosas, estaban cubiertas de frondoso bosque. Todo se vino abajo, a partir de grandes incendios. Que modificaron este paisaje hace muchas décadas. Cuando el hombre llegó acá, a colonizar y a abrir campos para cultivar, para criar animales. Así está gran parte de este terreno, de estas zonas. Modificadas. Ahora creciendo con bosques renovables, bosques nativos, pero bosques nuevos. Y en algunas zonas simplemente ya no va a volver a aparecer el bosque. Así fue como llegó el hombre acá. A principios de los 1900. Era la única forma que en ese tiempo se conocía para poder abrir terreno y venir a colonizar. Era la forma con que ellos conocían y podían venir a instalarse acá. A conquistar estas tierras, la Patagonia. Y las zonas boscosas del sur de Chile. Y miren donde estoy. Estoy en el sector del saltón del río Báquer. Acá es donde se produce un angostamiento de los cerros. Y se produce un sector de rápidos, conocido como el saltón del río Báquer. Aquí están. Es una zona de cientos de metros. En donde el río baja encajonado. Y acá se produce estos rápidos. Bueno, y desde acá les cuento lo que es el Corte San Carlos. El Corte San Carlos es una especie de túnel. Una concavidad. Que construyeron a Punta de Picota a principios de 1900. Las primeras décadas. Los colonos que llegaron acá. Y en el cual construyeron el paso en esa zona de cordillera. Y es una especie de túnel. En el cual una de las laderas del túnel cae abruptamente al río. Y con ello podían cruzar ganado. Ganado desde la zona alta del valle del río Báquer. Hacia la zona baja por donde ya podían sacar el ganado hacia el mar. Actualmente esto está declarado Monumento Histórico Nacional. Así que es un lugar de mucha importancia. Por la historia que tiene. Y fue construido a Punta de Pura Picota. Así que es un lugar muy interesante de conocer. Y desde un principio lo he querido recorrer cuando planificé este viaje. Así que ahora voy hacia el Corte San Carlos. Está aquí cerquita. Acompáñenme. Qué tremenda vista. La zona de rápidos. Del gran río Báquer. Miren esa última cascada. O caída de agua. Y aquí ya vuelve. A la normalidad. Más ancho. Con menos profundidad y menos turbulencia. Aún así igual de grande. Imagínense la cantidad de agua y profundidad que debe traer en esa zona de rápidos. El gran río Báquer. Y es acá en esta zona de rápidos donde el río Báquer quería ser represado. Con una de las represas del proyecto Hidro Aysén. Imagínense en esta vista con una gran pared de frente ahí. Y el río Báquer al otro lado. Formando un gran lago. Qué pena hubiera sido. Menos mal. Que el proyecto se canceló. Y se logró. Derribar ese proyecto. Con la posición de muchos. Grupos ambientalistas. Y esta. Es una imagen de referencia. De cómo hubiera sido. El embalse que se hubiera formado. A partir de la construcción. De la represa Báquer número 2. La zona de inundación. Hubiera llegado hasta más arriba del río Colonia. En las cercanías de Cochran. Además. Se hubiera inundado todo el sector de los ñadis. El cual visitamos en el capítulo anterior. Incluyendo la pasarela Los ñadis. Y el sector del refugio. Y camping Los ñadis. En donde me he quedado estos días. El impacto ambiental. Hubiera sido enorme. Debido a que la presencia de un gran lago. Hubiera provocado la aceleración. De los derrendimientos de los glaciares alrededor. Y desde esta impresionante vista. Al río Báquer. Les cuento que ya he llegado. Al corte San Carlos. Monumento histórico nacional. Construido en 1901. Esto es parte de la comuna de Cochran. Miren. Estas tremendas. Farellones. Que tuvieron que borrear. Para construir el corte que está allá. En el centro de la imagen se alcanza a ver. Ese corte. Especie de semi-túnel. Construida en la piedra. Acá. En el. Monumento histórico nacional. Corte San Carlos. Bueno. Y si he venido hasta acá. Es para ir al Corte San Carlos. Allá adentro. Así que para allá voy. A conocer más de cerca este lugar. El famoso Corte San Carlos. Miren que impresionante. Como se abrieron este paso. Acá en medio de la montaña. Este es el Corte San Carlos. Y allá abajo. El gran río Váquer. Acá se aprecia lo abrupto de la ladera. Donde fue. Realizado el Corte San Carlos. Miren. Un piñón rocoso grandote. Vertical. Y en el centro. Fue excavado. El Corte San Carlos. Esta es la zona más angosta del paso. Del Corte San Carlos. Aquí el barranco va. De al lado. Y hay una pequeña. Pasada de madera. Porque. Ahí se viene abajo una parte. Y acá está el gran Corte San Carlos. Esta es la zona que excavaron. A punta de Picota. Los primeros colonos. Que se atrevían a recorrer. Esta zona del río Váquer. Para que cruzaban su ganado. Porque allá abajo. Están los grandes rápidos del río Váquer. Y esta zona. Este murallón rocoso. El que debían esquivar. Construyeron este semi-túnel. Ahora declarado Monumento Histórico Nacional. Aquí va el Corte San Carlos. Miren que impresionante lugar. Estoy maravillado. Realmente maravillado por el lugar donde estoy. Este es uno de los lugares que. En mi vida siempre había querido conocer. No había andado nunca por acá. Hace muchos años atrás. Había un programa de televisión. Que se llamaba El Sur del Mundo. Y. Estoy hablando de la década de los 90. Y en uno de esos programas. Ellos hablaban de los balseros del río Váquer. Y mostraban en este lugar. Desde aquellos años. Me quedó grabado en la memoria. El Corte San Carlos. Y el. Gran Salto. O el Saltón del río Váquer. Así que. Cuando ya me propuse este viaje. Simplemente dije. Este tiene que ser uno de los imperdibles. Que hay que hacer. Ir a conocer. El Corte San Carlos. Y los saltos del río Váquer. Bueno. Y. Te tengo que contar. Un poco la historia de este lugar. En el 1901. Se abrió hasta este paso. Por los primeros exploradores. Que andaban buscando. Apertura de caminos. Hacia el sector interior. Del río Váquer. Pero en el 1920. Un empresario. Ganadero. Lucas Bridge. Ensanchó un poco más la senda. Y le dio uso para el tema del ganado. Así que ahí empezó a ser usado. Por los ganaderos. Después de. 20 años. De ya abierta esta. Primera senda. Que era un poco más angosta. Y. Y bueno. Ya con los años. Se abrieron los primeros caminos. Y. Y huellas por otro lado. Y el paso quedó en. En desuso. Pero. Fue utilizado. A principio de la década. Del. Desde el 20. Para. Tralar ganado. Y el corte San Carlos. Tiene. Diferencia de altitud. Con respecto al río. Entre 26. Hasta. Más de 100 metros. De. Del nivel. Con respecto al. Al río Váquer. Y. El. Paso. Tiene 624 metros. 644 metros. De largo. En distintos tramos. Algunos han excavado. Aquí en la roca. Hay un. Tramo que es túnel. Cortito. Y. Y bueno. Fue un paso. Hacer esto. Fue. Toda una hazaña. Para la época. Tengo que estimule. Y bueno. Tengo que asegura. Tengo que asegura. Tengo que asegura. Tengo que asegura. Acá hay un pequeño túnel, construido en la piedra, hay una grieta ahí, miren tremenda grieta, aquí está el túnel al río Báquer y al corte San Carlos. Acá hay otra vista al otro lado del corte, del paso del corte San Carlos, ahí va el río Báquer, este es un lugar impresionante, y aquí ya salí de la pared rocosa, así que yo llego hasta acá, en esta zona, y ahora ya emprendo el regreso. Y bueno, después de recorrer este impresionante lugar, acá el corte San Carlos, el río Báquer, nuevamente, el sector de los rápidos y el saltón del río Báquer, te cuento que estoy cerrando este capítulo, el capítulo de este río hasta el sector de los Ñadis, pero no te pierdas, aún queda mucho más, mucho más por recorrer Chile en bicicleta, aún continúa el gran río Báquer, en su rumbo al mar.